hola bienvenidos yo soy chesu y esto drama apoyo antes de comenzar recuerda que si te gustan los vídeos puedes ayudar al canal dejando un me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones que es totalmente gratis el avance comienza mostrándonos que guri se enoja con su madre por ocultarle la identidad de su padre por esto decide irse de la casa luego vemos que llega a la policía a la casa de rafael ya que su esposa lo denunció por golpearla a continuación vemos una reunión de guri con el padre de su bebé y luego una reunión con su padre parece que todo se descontrola ya que vemos a una guri enojada y después encontrándose con su padre debajo de un puente luego vemos que a rafael lo regaña a su padre mientras tanto el prometido de guri está en busca de alguien en las últimas escenas vemos que guri llora mientras habla por teléfono su prometido ve a lo lejos como guri está reunida con su familia y es muy feliz por último vemos una reunión de guri con rafael se nos viene la relación de guri con rafael muy interesante eso antes de despedirme recuerden que hay una encuesta en la pestaña comunidad para decidir si retomaré los resúmenes de esta historia sin más nada que decirle le agradezco por ver el vídeo si le gustó dejen un like suscríbanse que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo vídeo